Hola, ¿qué tal? Saludo para todos ustedes. Soy Aridio Castillo del Show del Mediodía. Aridio Castillo de Domingo Latino. Aridio Castillo, el que realmente enfoca todos los temas de espectáculos del país e internacional. Nosotros queremos felicitar en estos 30 años el programa número uno para mí de deporte que existe en la República Dominicana. ¡Impacto! ¡Deportivo! Felicitar a Franklin Mirabal, una estrella, una estrella en todo el sentido de la palabra. Felicidades hermanos, siga cumpliéndolo, que usted está bien, su programa está bien y que Dios bendiga y siga derramando mucha bendición sobre usted.